Ahorita tocamos el tema, no se me desespere compa Pa' Dios estamos pa' servirle, pa' toda esta gente chula Sale, hoy está por ahí, vámonos con esto Los seis pelados que vayan a jugar La de aquella borracha Esa es la de diez pelos Sé que te he perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Por tu adiós En cuanto salga el toro Seis pelados Con tu hogar siento yo Andame peor Que loco Cantándole el recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Y tu besito Y tanto le has dormido Maldito Te viento en la vida Perdido Tu vivo entre la noche Sin tu cuerpo Yo siempre necesito Te necesito Sé que estoy perdido Sé que estoy muriendo Sin tu amor Y tu amor Por tu adiós Sé que estoy perdido Ahí va la botella Ahí va la botella Al centro Ahí está la botella Seis pelados Seis pelados Que loco Que tanto de tu cuerpo Mis penas Pidiendo tu regreso Tus sentidos Y tanto le has dormido Maldito Y tanto le has dormido Maldito Seis pelados Seis pelados Seis pelados Y tanto le has dormido Que loco Cantando tu recuerdo Mis penas Pidiendo tu regreso Y tus besitos Y tanto le has dormido Maldito Y tanto le has dormido Y tanto le has dormido Te viento en la vida Perdido Tu vivo entre la noche Sin tu cuerpo Yo siempre necesito Te necesito Ahí quedó el temilla Que nos han solicitado Como nos complacidos Compadres Aguanten el toro Compadres Vámonos Libre Démele un aplauso El saludo es de parte De la asociación De charros Démele un aplauso Al padre Vino a acompañarnos Bueno pues ahí está Una diana Padre Dios lo bendiga Échame una diana Muchachos Porque si no No la libramos Venga una diana Para el padre Libre Al padre Heriberto Gracias padre Gracias Bueno pues ahí lo tenemos Señoras y señores Vámonos Al peligro Es toro Indio Rancho El polvillo Y su jinete Es el colibrí Que ya debe estar ahí Ya casi Subiendo El cajón Ahí está subiendo Venga el abajeño Muchachos Lo que tengan listo Porque esto es un suspiro Es jugada Cuatro Toro Indio Rancho El polvillo Antonio Mira el río El ganadero Jinete Colibrí Fuerte Al ganadero Fuerte Al jinete Vamos a ver Que trae Esta jugada Todo listo Es Jinete Colibrí Toro Indio Rancho El polvillo Vámonos Colibrí Bueno pues así Hay que montarlo A ver como le hace Para aprovecharlo Hijo Por eso Que le hacemos Y dale a destruir la copa Por eso A unos colibrí Por eso hijo ¿Pero qué le hacemos? Pues tiene que estar Con las piernas listas Para en la primera chance que haya Tiene que acomodarse ¡Húyale, húyale! 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 ¡Húyale, compadre! ¡Esta es el águila blanca, viejón! ¡Húyale, húyale! 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 ¡Húyale, húyale, húyale! ¡Húyale, húyale! ¡Húyale, húyale! ¡Húyale, húyale! ¡Húyale, húyale! ¡Gracias! 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 Ok, com... Ok, compadre. Pues ya estamos, ¿cómo no? Aquí Pintín en el presente, gracias por la invitación de nuevo, vamos a tocarle mucha música todavía. Vamos con este ranchirito, ¿cómo no? Mientras está listo el toro, compadre, recuerden la ceñita, ¿cómo no? Para aventarnos con el zonecito, ¿cómo no? Para... Cada toro que... que vaya a salir, compadre. ¡Vamos en ese ranchirito! Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Y entré a una máquina para darme valor Sentado en la mesa, tomando tequila Entró una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que el ingrata te vendrá a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ya vuelve, no debes sentir Deja esa tristeza y me te aseguró Lo he visto en tus manos, serás muy feliz Le dejo una moneda, salió la gitana Tomé mi guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a esperar y la queriéndola más Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volver a ver Ya sé, ya tristeza, ya todo ha cambiado Ya a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina, a tomar el tequila Por el cielo brillo y me gusto cantar Y darle las gracias a la guitarra Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Como no, así es que si tienen petición La tenemos en el repertorio con gusto Lo complaceamos señores Vamos con esto, con el ritmo de la clave sabrosito Y así suena Compadre, júdenme, no nos lo sabemos Diego Agarre a su pareja y baile Que si no tiene, también se vale bailar, oiga Va que va, claro que sí Y si tú quieres salir de fiesta Cuando te fuera porque ya es de noche Tú sigues en ella, consigues un coche De la morita para botornar El refuejo está bien chido La barriera ya está tomando Con la raza se está cansando Pero si quieres la pregunto yo Machaca, 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 machaca Mierro, sobre El gozo red Yo estoy mamejando, toda la raza ya está bailando, mi compa ya está bien pedor, y el de la tuba así ya está cagando. Yo estoy bien chilo, el cabellero ya está tocando, pero las razas están lanzando, que no me quieren me pregunto yo. ¡Mierros hombres! ¡Mierros hombres! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Otra vez! 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 Ritmo y sabor a la clave de boludo viejón. Báile la capula. Indestructible. Toma capula. Santa en la playa. Mi chacán. ¡Huy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La mano arriba, venga. ¡Santa en la playa! ¡Santa en la playa! ¡Santa en la playa! ¡Y báilele José López! ¿Era como el tuyo? ¡Eso! ¡Niquí menor! ¡Niquí delincuente! ¡Visión! ¡Vsto no! ¡Vino americana compá! ¡Wowé! ¡Los vamos bailando! buen ritmo sabor indestructible vamos a invitar a toda la gente por ahí que está disfrute la música échele sabrosito no me te vende dale Rafita mercadante sacude los pies fíjalo bueno pues se lo tienen señora ahí está y todos los staff técnicos para Niga y todos los demás ahí está ahí está y eso era nuestro tío Llega así de bonito compa Llega una copita coño y va una ropa para él que aplastó Tareo y eso para la gente este controte y el nuevo ahí está el coño indestructible con y ¡Gracias! 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 ¡Ay, caramba! ¡Es indestructible! ¡De desbajar! ¡Báile, le tocayo! ¡Báile, le tocayo! ¡Vale! ¡Tómale, mija! ¡Hasta el fondo! ¡Eso, rico! ¡Dos, bailo más! ¡Y eso! ¡Rico! ¡Adiós, bailo! ¡Ay, ay, ay! ¡La filaña zumba! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, pues ya lo tienen, señoras y señores. Ahorita que en cuanto entre este torazo. ¡Ahí! ¡Ese es todo Mario! ¡Órale! Tenemos saludos para Rafa, Rafita Alcalá, de parte de la Yakelin. ¡De Coyuca! ¡De Benito! ¡Saludos, Primo! Ahora Chino Jotre, Moda, Chino Jotre, un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Y vámonos pa' Capula Directo y se instala Y arriba Celaya, Guanajuato Si o no, Toño Eso Y hasta Santanita, Guanajuato, compadre También, saludazo Celaya Le va a mandar un saludo pa' el resto de la tierra fría A Diego Parduro Papel Jamón Saludad al Papel, compadre Saludos a toda la gente de San Pedro Los Naranjos, compadre Echale en el Rigo ¡Joya! ¡Joya! Saludos a toda la gente de San Pedro ¡Joya! 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 Un saludo a toda la gente de San Pedro Saludos Muchísimas gracias Esto fue Este es el Siempre Indestructible Clave La Vedero Vejón Saludos al Están Y a Miyogi ¡Claro que sí! Para toda la gente El agradecimiento que vinieron hoy A este jaripeo De verdad que estamos muy contentos Pásenla bonito Con mucho cuidado Buenas noches Esto es Clave de Oro ¡Vámonos! ¡Suena la rodilla! ¡Joya! 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 ¡Gracias!